El Servicio Geológico de Estados Unidos primero emitió la alerta como terremoto de 8 grados. Un terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter se produjo hace unos minutos en las Islas Salomón, en Ocenía. Producto del movimiento telúrico, se ha emitido una alerta de tsunami, por lo que los pobladores de las Islas Salomón, así como Papua Nueva Guinea, Banuatu y Nauru ya evacúan sus litorales.